bueno gente vamos a cerrar el portón, no queremos ningún problema, a ver, esto se cierra o no se cierra se cierra, ahí va, ahí va, se cierra, bueno gente acá tenemos, bueno el disco, el genoese como pueden ver hermoso disco, muy lindo, y tenemos el debo eh, el 120, no puede faltar el deusito vamos a, esperen que voy a, activo el gps, bajo, acá está, bajo el disco, y vamos a mandarle gente bueno, bienvenidos a un nuevo día, continuamos acá en el campo gente, vamos a, a pasar el disco lo que queda de hoy, vamos a intentar hacerlo, no creo que lo terminemos, tendremos que seguir otro día pero bueno, vamos a intentar hacerlo, vamos a pasar el disco, he decidido traer el deus, para ir cambiando un poco también de marcas hay que, hay que probar distintos tipos de marcas, vamos a ver el deusito que está muy lindo la verdad como pueden ver, muy lindo está, esperen que, para que se vea mejor voy a hacer una cosa esperen, esperen, ahí va, ahora se ve mucho mejor, muy lindo el deus 8 gente, muy lindo el deus con el disco genoese iba a traer gente también, iba a enganchar el, el rolo, digamos, también atrás del disco pero, eh, me he decidido que vamos a pasar primero el disco eh, nos llevará acá que unos dos días pasar el disco y después vamos a, eh, a pasar los rolos aparte con otro tractor, voy a agarrar un fiat si, voy a pasar, voy a pasar el, oh, que listo que está el deus, voy a pasar el, o voy a pasar mejor dicho los rolos con el fiat y edu creo que va a ser una muy buena elección gente creo que va a ser una muy linda elección, muy lindo el deus bueno, el disco genoese creo que es la primera vez que lo uso, pero está muy lindo también como les contaba, podría haber, eh, traído el rolo, enganchado atrás el rolo, pero, eh, calculo que el deus me lo iba a tirar calculo que el rolo me lo iba a tirar el deus, pero prefiero pasarlo aparte prefiero pasar primero el disco, eh, y cuando termine pasar el disco, eh, vengo con un fiat porque lo más probable es que use el fiat, eh, y venga con el rolo y lo paso aparte, pero no estoy seguro capaz que cambie de tractor capaz cambio, en vez de venir con un fiat con el rolo, vengo, qué sé yo, con un jondi, con un case vamos a ver gente, vamos, vamos a ver eh, dependiendo, dependiendo otra cosa ¿se acuerdan? que yo tenía el silo bolsa al costado bueno, he vendido el silo bolsa tenemos más plata, he vendido todas las semillas del silo bolsa para hacer nuevo silo bolsa, que va a ser con la próxima siembra, que todavía no sé qué voy a sembrar todavía no sé qué voy a sembrar eh, pero bueno, veremos capaz que siembro para los animales, gente pero no está nada seguro capaz que siembro para los animales después, bueno, nos compramos animales eh, veré, veré tal vez siempre pastoreo, pastoreo capaz que siembro, gente, pero no sé no, no, no lo tengo decidido todavía vamos a hacer, ahí va después vamos a hacer las cabeceras, gente primero vamos a a mandarle común y corriente y después al final cuando terminemos hacemos las las cabeceras, ¿no? como debe ser eh, como les comentaba no sé qué voy a sembrar pastoreo o girasol no, no sé no estoy no estoy seguro de qué voy a de qué voy a sembrar, gente pero bueno, ya ya veremos, veremos a medida que avancemos, veremos eh pastoreo tengo que sembrar sí o sí para los animales, gente eh y necesito también ah o trigo puedo sembrar porque también, a ver necesito pastoreo para los animales, gente necesito trigo para poder hacerme rollos o fardos cualquier cosa me va me va a servir lo puedo comprar a los rollos y fardos sí, también también lo puedo comprar eh pero prefiero hacerlos y traer más variedad, ¿no? eh así que veré veré qué hago no no, no no estoy conforme capaz que siempre mitad y mitad mitad de pastoreo y mitad de trigo porque calculándole va a ser me van a salir bastante rollo eh porque en este campo no se crean que es muy chico es lindo es grande eh y me van a salir bastante rollo que yo con a ver no me pienso comprar muchos animales, gente pienso comprarme unos 5 o 7 animales con que me salgan con unos 5 o 7 animales andaría bien con que me salgan 30, 35 rollos tengo para tengo para rato obviamente hay que ver si comen o no obviamente pero veremos después veremos más adelante qué qué sembramos qué decisión tomamos por ahora vamos a a mandarle con el disco gente muy lindo está el de muy lindo está el deusete lo iba a traer lo iba a traer en el fiat pero bueno he decidido agarrar el deus para traer más variedad ¿no? y está muy lindo lo malo que no tiene aire acondicionado gente lo malo que el deus no tiene aire acondicionado pero bueno tenemos radio por lo menos tenemos radio para no aburrirnos no hay que quejarse gente no hay que quejarse muy lindo la verdad muy lindo el deus espectacular está miren miren el miren el campo del vecino ya está para cosechar el campo del vecino que dicen ustedes está para cosechar está para cosechar pero bueno vamos a seguir nosotros gente vamos a seguir mandándole con el el genovese y el deu podría haber traído un disco más grande sí pero me si traía uno más grande tal vez el deu o lo más seguro que el deusito el 120 no me lo tire entonces dije ah traigo el genovese total vamos a demorar pero bueno tenía había que usar el el deu hace mucho que no usábamos deu creo y bueno me he decidido por el deu que está muy lindo la verdad muy lindo recién pintado gente recién pintado el deu con razón se nota que está bien brillante bien bien modito recién pintado gente le estaba haciendo unas reparaciones cambié las ruedas demás reparaciones cambié las ruedas el tapizado el tapizado el deu importante también así que bueno vamos a a seguirle a ver a ver que pasa a ver 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 que me quería fijar gente pero creo que el creo que el disco genovese es de 7 7 metros de largo creo si creo que era de 7 metros gente si si creo que era de 7 metros iba a traer un disco yondir un disco yondir la verdad que es lindo que ya tenía la opción del rolo incluido también era disco adelante y rolo atrás que era de 17 metros pero pero no sé si los trayectores me lo tirarán entonces he dicho no vamos por lo seguro vamos por el disco genovese vamos por lo viejo y seguro antes que ir por lo nuevo y dudoso así que así que bueno hemos decidido el genovese que la verdad está muy lindo no me puedo quejar tampoco está muy muy lindo bastante seca está la tierra gente como pueden ver se levanta bastante tierra estaría necesitando una lluvia no vendría mal una una lluvia gente no sería mala mala idea que caiga un poco de agua dan para el fin de semana pero el fin de semana no tendremos trabajo así que estaremos relajados en nuestra casa el fin de semana gente tampoco hay que hay que preocuparse demasiado gente tampoco nos vamos a preocupar demasiado locos y estoy con eso la duda de que de que vamos a sembrar pero bueno veremos veremos que siembro gente no no tengo nada dicho todavía estoy en entre trigo pastoreo o girasol veo veo veremos que vamos a veremos que vamos a a sembrar tampoco tengo tanto apuro de sembrar gente la verdad tampoco tengo tanto apuro capaz que hagamos un mantenimiento hay que hacer un mantenimiento de la granja hay que ir a cortar un poco más el pasto de la granja que está bastante bastante alto está el pasto de la granja gente hay que acomodar el corral para cuando compremos animales hay diferentes cosas hay diferentes trabajos que tenemos que hacer en la granja gente arreglar el molino que se rompió el molino revisar la cosechadora yondir limpiarla igual que la new holland tenemos varias cosas por hacer en la granja gente la verdad varias varias cosas pero bueno paso a paso iremos de a poco a poco iremos haciendo haciendo las cosas tampoco nos vamos a volver loco va bien esto esto va excelente esto va excelente gente de dieva de pipa va excelente que calor que calor gente encima no tiene aire en el deub pero nunca falla el 120e nunca te deja tirado el 120e no hay con que darle no hay con que darle al 120e y un fiat tal vez venga o capaz lo más probable es que con el fiat 700 le mandemos gente con el rolo ahí si que con el fiat 700 no tenemos aire no tenemos radio lo tenemos como lo tenemos pobre pero tampoco nos va a dejar tirado el 700 del fiat así que bueno algo algo es algo gente no nos vamos a quejar obviamente no nos podemos quejar a ver esperen ahí 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 va ahí va locos ahí va muy lindo gente muy lindo está el deub el 120 muy lindo le podía poner duales gente le iba a poner duales pero dije nada para qué para qué las duales serían mucho de majas una duala del 120 sería una locura la verdad no una cosa si lo ponemos en dual a un John Deere al 8R una cosa si lo ponemos iguales al 8R pero otra cosa es ponerle a un 120 ¿me entienden? no lo veo con mucho sentido además no lo veo con mucho sentido por la tarea esto de pasar el disco pero bueno depende de cada uno gustos son gustos son gustos gente gustos son gustos no hay con qué hablar pero está seco el suelo está seco el suelo gente miren miren cómo levanta tierra está bravo está bravo la sequía está bravo bravo gente pero bueno dan lluvia para el fin de vuelvo a repetir pero bueno el fin de semana gracias a Dios no estaremos haciendo nada nosotros estaremos relajados el fin de semana con una cervecita tranquilo el fin de semana pero bueno y acá igual vamos a tener dos días en este campo gente vamos a tener lo más probable dos días así que tenemos tenemos todavía no se crean que estamos terminando no no nos queda recién arrancamos recién pero recién arrancamos gente también obviamente podría haber traído un disco más grande pero para qué además veníamos trayendo muchas máquinas grandes si se acuerdan bueno habíamos traído que sembrado era que habíamos traído gente una no una lagrometal la usé todavía habíamos traído la pache puede ser no habíamos traído la crucianelli gente habíamos traído la crucianelli grandísima después habíamos traído un disco creo que era yondir también un disco yondir que era grandísimo el campo se hacía muy rápido bueno cosecha ahora ni hablar las bestias que tenemos tenemos la la neujola la yondir y la case que la case no la usamos la vamos a usar para para esta cosecha de lo que sea vamos a usar la case tengo tengo que usar el tractor case también la verdad lo que pudo hacer o bueno lo que tenemos que hacer también gente es que tenemos semillas ahí en los silos entonces podríamos meterlo en los silos bolsa por el tema de la capacidad del silo no se crean que mi silo es muy grande por el tema de la capacidad no lo vería mal gente no vería mal la semilla que tenemos en el silo del vecino ya si no perdón en el silo del vecino digo en mi silo meterla en los silos bolsa para por lo menos tener un poco más de espacio en en nuestro silo que es lo ideal y la semilla del vecino bueno no nos dijo nada el vecino que la saquemos que no no tiene apuro así que bueno si no nos dijo nada no la vamos a sacar pero obviamente cuando el coseche que creo que me dijo que estaba por empezar a cosechar la vamos a sacar porque si no obviamente una se va a mezclar la semilla ¿no? y otra le estamos ocupando el silo a el vecino así que lo más probable como vengo diciendo es que esa semilla tenemos en el silo del vecino la llevemos a nuestro silo que no es mucha tampoco la que hay en el silo del vecino creo que son dos camionadas la llevaremos a nuestro silo y una parte irá para el silo bolsa ¿no? para ir a los silo bolsa que bueno que vendrían excelente la verdad los silo bolsa en este momento nos vendrían excelente nada que decir pero bueno eso lo haremos hay muchas cosas para hacer hay muchas cosas para hacer en el campo todavía gente no se crean que esto es todo viva la pepa no no acá hay que poner el lomo y hay cosas por hacer todavía por eso necesitaría un empleado gente pero bueno ya estoy hablando con gente para que me venga a ayudar he hablado por instagram he hablado ya con gente para que me vengan a ayudar así que ustedes no se preocupen no se preocupen gente como suena como suena el debut como suena el 120 vintage y el fiat y el fiat 700 cuando pasemos el rolo ahí te la regalo ahí si que vamos a pasar calor no hay radio nada le tendría que poner aire y le tendría que poner también aire y radio al fiat 700 pero como no lo uso mucho gente para que no prefiero ahorrar esa plata para comprarme alguna máquina nueva que me falte o algo por o algo por el estilo para que si no lo uso mucho al fiat 700 lo voy a usar muy pocas veces dos tres veces menos menos la semana una vez con suerte con suerte una vez a la semana gente no se crean que lo uso todos los días otra cosa también gente que tenemos por hacer bueno eso eso tal vez lo hagamos también si si puede ser es ir a la tienda y buscar las bolsas de semillas que tenemos para para bueno directamente echar al acoplado los paletas eso lo podremos hacer la verdad vamos a ir con la Hilux yo creo que con la Toyota Hilux y un acopladito va bien para no sacar los tractores que están todos todos acomodados no vamos a ir con la con la Hilux que le dije se solucionan los problemas gente para no sacar los tractores no que no no hay mucha ganas acá va a que mover si tengo que sacar los tractores de Calpoto como ver las dos cosechadoras y no 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 va no va prefiero prefiero hacerlo con la Hilux y listo total no sé cuántos palés voy a comprar porque no sé todavía qué voy a sembrar la bolsa no no sé no sé no sé todavía no no me puse el acuerdo como pueden ver gente a ver doblamos ahí va ahí va excelente excelente gente vamos a hacer dos pasaditas más dos o una dos o tres pasaditas más y digamos ir dejando por acá porque si no porque si no se va a complicar se va a complicar no 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 vamos a demorar tanto tampoco no vamos a estar trabajando hasta muy tarde vamos a mandarle este poquito y después vamos a seguir el próximo día eh nada que comentarles por lo menos el DEU anda excelente el 120 no tiene ningún problema excelente bueno el disco Genovesa espectacular también muy conforme con el DEU muy conforme con el DEU la verdad muy muy bien el 120 más que conforme y no lo no lo descarto usarlo más seguido al al 120 no descarto usar el 120 más seguido para qué para las todas las semilleras incluso para sembrar por qué no para sembrar no no lo descarto gente no lo descarto veremos veremos no me acuerdo cuántos caballos de fuerza tenía eso sí que no me acuerdo cuántos caballos de fuerza tenía bueno el próximo día se lo voy a decir pero no me acuerdo cuántos caballos de fuerza tenía no me acuerdo no me acuerdo pero bueno se lo voy a decir en el próximo en el próximo día les voy a decir cuántos caballos de fuerza tiene se lo voy a decir la verdad la verdad pues bueno como el hecho bueno como el nombrado el hecho vale la modificación está pisado le he cambiado las ruedas le he puesto más peso adelante bueno muchas modificaciones para dejarlo pipa para dejarlo bomba como se dice para dejarlo bomba bomba gente la verdad la verdad y esto con las restricciones tan insoportables los policías gente que bárbaro por eso hay que dejar medio temprano porque si no después me van a parar los policías en el pueblo y van a me van a meter una multa se puede andar hasta las 8 8 y media creo así que vamos a dejar medio temprano creo que voy a hacer la última o tal vez haga otra más no quiero depender mucho porque ya a las 8 8 y media no me acuerdo bien están las restricciones y los policías me llegan a ver que entro al pueblo a esa hora me hacen una multa mamita mamita después para pagar esa multa te la regalo para pagar esa multa gente te la regalo después para para pagar esa multa así que prefiero dejarlo temprano antes de dejarlo tarde avanzar más y que me paguen o que me cobren una multa ay 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 gente ay 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 pero bueno gracias a Dios en este pueblo no hay muchos contagios por lo que he estado averiguando no hay muchos contagios la gente respeta bastante también lo cual eso es es muy importante que la gente respete eso es vamos vital es importantísimo que la gente respete y por eso tranquilo estoy tranquilo porque la gente está respetando bastante bastante pero bueno seguimos acá miren como levanta tierra que lindo el dedo que lindo el 120 no hay con que darle gente no hay con que darle al 120 no hay con que darle no hay con que darle no te falla no te falla nunca no te falla nunca mirá que le podés enganchar cualquier cosa atrás y no te va a fallar no no hay con que darle muy buena muy buen tractor el Tiat lo tengo en la granja así que lo voy a tener que bueno a ver no terminé vamos a terminar primero vamos a terminar de pasar el disco y después vemos el tema del rolo pero lo más probable es que use un Fiat 700 sin dudas no más probable gente no más probable después más adelante capaz que cambie puede ser pero bueno la idea es usar un Fiat un Fiat 700 la verdad para ir variando un poco de marcas que bueno es es la idea de ir variando un poco más de marcas no traer siempre la misma porque si no es que es muy aburrido para ustedes es muy aburrido para mí y así vamos a durar poco con el con el campo la verdad es la la realidad gente no quiero que se le haga ni muy aburrido a ustedes ni ni muy aburrido a mí así que así que bueno vamos a ir cambiando constantemente constantemente marcas que es la idea también es la idea de no tener siempre las mismas marcas que tengo por usar creo que voy a usar voy a usar el Fiat 700 voy a usar el Deu tengo por usar un Case un Powney que todavía no lo he mostrado que tengo para usar bueno pues he hecho ahora la Case tengo tengo para para usar también así que eso no es el problema máquinas para usar ahí gente eso no es ni un problema no es ni un problema así que bueno tranquilo no más gente tranqui tranqui que nadie nos apure pero es que no me voy a cansar de decirlo que cosa más linda que es este coso que cosa más linda que este 120 no me voy a no me voy a cansar de decirlo y hay que limpiar semillas gente hay que limpiar semillas también hay que limpiar semillas hay sorpresitas si si hay que limpiar semillas una sorpresita tengo preparada tengo preparada una sorpresita y hay que limpiar semillas lo dejo ahí lo dejo ahí no vamos a dar más datos ahí se queda pero estamos terminando gente ya no voy a hacer otra pasada dejo acá y nos vamos porque si no se va a hacer la 8 y en el pueblo están las restricciones y después multa 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 así que bueno vamos a ya lo estamos terminando llegamos ahí y dejamos y nos vamos y el próximo día lo terminamos porque no me falta mucho me falta que se yo me debe faltar un pedazo nada más no mucho y las cabeceras que bueno las cabeceras se hacen un segundo es pim pum pam se hacen las cabeceras así que bueno vamos a levantar ahí va ahí va excelente así que bueno gente nos vemos el próximo día para terminar de pasar